Yo lo presento a Martín, para los que no lo conocen. Martín es arquitecto paulista, es fundador de Metro, un estudio que hace un tiempo viene trabajando también junto a Pablo Méndez de Arrocha, y él es arquitecto urbanista y máster de la Facultad de la Universidad de San Pablo. Así que, bueno, nada, los dejo con la charla de Martín, que un poco nos va a contar algunas cosas que tienen que ver con la dimensión de lo que nosotros venimos trabajando. Bueno, gracias Adrián, gracias Pablo. Te contesté pero tenía el micrófono desligado, si te entendí perfectamente. Creo que tiene mucho que ver, por eso también Adrián me invitó, lo que es un placer inmenso. Voy nada más a hacer una introducción complementaria, porque mi español es así medio raro, pero es porque yo nací en Rosario, nací en Rosario en los 70 y mi familia se mudó a Brasil en esa época, entonces yo seguí hablando con mis padres españoles, tengo toda una relación familiar grande con la Argentina, pero mucho más afectiva y familiar que profesional, porque me recibí acá, estudié acá, trabajé siempre acá en Brasil. Es un tema curioso que tenemos poco contacto, o sea, durante mi formación casi ningún contacto con otra arquitectura que se hace en Sudamérica, con la Argentina también muy poco, y para mí estas oportunidades son súper interesantes. Más aún porque el tema que ustedes desarrollan en el taller tiene que ver bastante con una cierta tradición de investigación en Sao Paulo, un poco por influencia de Paulo Méndez de Arroya, que es un arquitecto que siempre tuvo una mirada al territorio, un discurso muy ligado a la naturaleza y a transformar, un discurso un poco post-colonial, digamos, pero siempre en un sentido bastante moderno de cómo ocupar un territorio natural y un confronto, un conflicto o no, cómo resolver los conflictos entre la ocupación humana en una naturaleza tan fuerte y presente como es la nuestra en nuestros territorios. Entonces eso de alguna manera, mucho por influencia de Paulo y un poco de Artiga, que era el maestro de Paulo, se fue transformando en un objeto de investigación. Y a pesar de eso, yo hice la maestría en la Universidad de Sao Paulo con un tema parecido que tiene que ver con el que ustedes están desarrollando ahí, pero también quería hacerles una otra introducción de que mi perspectiva es muy poco académica, o sea, somos un estudio de la práctica, y por más que esos temas estén bastante presentes en las discusiones, de alguna manera las tratamos de ejercitar en la práctica, y obviamente cuando uno empieza a hacer proyectos profesionalmente, digamos, esos temas se van filtrando de una manera un poco más sutil, entonces decidí seleccionar algunos proyectos acá para mostrarles, empezando con el tema de mi maestría, después algunos proyectos que son completamente especulativos, o sea, teóricos, y que tratan del tema de la relación entre infraestructura y territorio y ciudad, y después tratar de mostrar un poco cómo eso se plasma en proyectos concretos que se construyeron, digamos, tiene mucho que ver con escala, obviamente cuando uno habla de infraestructura, el tamaño, el tamaño del edificio acaba naturalmente, por el propio tamaño de él, acaba trayendo muchos temas que son de infraestructura, entonces ese es un elemento importante, yo tuve la suerte de desarrollar uno de los proyectos que voy a mostrar con Pablo, que es un proyecto de impacto por el tamaño, por la posición urbana que tiene esa fuerza, y después otro último proyecto, que es un proyecto que hicimos más reciente con mi estudio, en el Instituto Tecnológico, pero voy a compartir aquí la pantalla y empezamos a hablar, como te dije, yo hablo un poco rápido, así que por ahí, después de la presentación, podemos volver y charlar sobre las cosas. El primer proyecto que quería mostrarles es un proyecto que, en el sentido de lo que están estudiando en el taller, para mí es bastante adecuado, y es un proyecto seminal para el pensamiento de ese tema en Brasil, por varias razones, porque es un proyecto, uno de los dos únicos proyectos de arquitectura, que se pueden llamar así, que fueron desarrollados por Lucio Costa, que fue el autor del plano piloto de Brasilia, y Brasilia es la ciudad, digamos, ícono del proyecto moderno en Brasil, donde se realizó, digamos, una obra impresionante de cantidad y calidad, desde el urbanismo de Lucio Costa, a los edificios de Niemeyer y de otros arquitectos, y este edificio fue siempre un poco estudiado, poco valorado, justamente por esa característica híbrida, digamos, o mestiza, como dice Adrián, entre lo que es un edificio y lo que es una infraestructura urbana. Es la plataforma, es una gran plataforma, como, que tiene una función inicial, que era la estación de autobús, de colectivos, o sea, es la plataforma rodoviaria, es donde llegan y salen todos los ómnibus, que vienen de la región, y también del sistema de transporte urbano, de Brasilia. Y este es el dibujo que, ustedes deben estar familiarizados, del dibujo original de Brasilia, que es básicamente este eje residencial, que en arco, con el eje monumental, que se cruzan, y la plataforma rodoviaria es justamente el punto focal, aquí donde se cruzan los dos ejes, y es a la vez que tiene esa función, ligada al sistema de transportes, tiene también todo un proyecto diario y de infraestructura, para hacer con que ese cruce sea fluido, y también consiga hacer la articulación entre los dos ejes, o sea, es un punto bastante central, no solo geométrico de la ciudad, pero también como articulación de todo el sistema que la organiza. Y este fue el primer, es una foto que a mí me gusta mucho, que es el primer trazado de la ciudad de Brasilia, cuando definieron dónde serían los ejes, y este es el sitio donde se implantó la rodoviaria. Esta es una foto que muestra ahora la situación actual de la plataforma, a donde se ve uno de los ejes que pasa por abajo, hay un nivel intermedio, y un otro nivel superior, a donde pasa el otro eje. entre esta topografía, que es bastante sutil por el tamaño que tiene, entre un nivel y otro se van desarrollando otros niveles donde van sucediendo diversas actividades. Y esta es un poco la forma que tiene la rodoviaria, la plataforma rodoviaria, y acá se ve ya Brasilia casi toda construida, tiene dos centros comerciales, uno de cada lado, este es el eje monumental, y aquí ya se notan los palacios y los edificios, y lo que me gusta un poco de este proyecto es también que es muy difícil definirlo formalmente, o sea, ese tema de que cómo los arquitectos pueden actuar dentro de un proyecto infraestructural con una influencia urbana fuerte, dándole forma, digamos, como dijo Pablo al principio. Al mismo tiempo, este edificio es interesante porque es casi, es muy difícil dibujarlo, no tiene una forma legible, clara, muy evidente, ¿no? Es como que se deshace los límites del edificio, a dónde deja de ser sistema aviario, vial, dónde pasa a ser un edificio, es bastante disperso y diluido, ¿no? También por la dimensión tiene casi un kilómetro de largo, por 200 metros de ancho, pero muy sutil, casi que un viaducto, ¿no? Como un puente. Y, bueno, esta es un poco la situación actual de la plataforma, que casi que se diluyó en el paisaje, no se, tampoco se identifica desde arriba, ¿no? Esta es la entrada, y acá abajo es donde pasa todo el... Aparte de hacer la conexión vial, el cruce entre los ejes, y también centro del sistema de transporte, por adentro de este edificio es donde se cruzan los peatones para ir a los centros comerciales, y esta zona fue lo que Lucio Costa llamó de la zona gregaria, él dividió Brasil en cuatro zonas, la zona gregaria que es a donde justamente se encontraría toda la gente, y más allá del eje monumental que tendría una función cívica, la vida de la ciudad al final resultó que se transformó en algo que ni siquiera en la vida tenía la intención de que se transformara, pero es como que una gran feria, un lugar donde pasan todas las manifestaciones políticas, donde está el comercio más popular, donde, o sea, es como un gran foco, un gran centro de vida urbana para Brasilia, que es una ciudad que tiene una vida urbana bastante particular, por su forma, eso es lo que estaba mencionando, hay gente que viene acá nada más que para comer una cosa, que venden acá, o sea, tiene todo un atractivo que superó mucho la función inicial, y un aspecto también interesante es que, a pesar de ser muy diluida en el paisaje y no tener una forma tan legible, es una gran obra de infraestructura, o sea, una obra bastante impresionante, como las luces de las estructuras son inmensas, tienen las vigas postensadas de 25 metros de luz para resistir al tráfego de camiones y buses, etc. Entonces es una obra con una fuerza, que podría ser, así, la cantidad de material, de energía, de la potencia de toda esa estructura que está hecha ahí, casi que está diluida de una manera muy discreta, que es un aspecto que me parece bastante interesante también de pensar en este edificio, pero también para las estructuras, es que Lucio Costa dice esa opción de casi hacer desaparecer, a pesar de toda esa monumentalidad que podría tener en la forma, él optó por pintar todo de blanco, hacer todo lo más discreto posible, y no explorar, no hacer una exploración expresiva de esa estructura, de esa potencia, que podría haber ganado mucho más visibilidad, pero fue una opción que me parece bastante interesante. Este es un diagrama nada más que para tener un poco la idea de la dimensión, de esto es Times Square en Nueva York, que es este pedacito, que es la sobreposición con la plataforma, esto es Champs-Élysées, esto es Piccadilly Circus, y esto es Río de Janeiro en frente al Teatro Municipal, o sea, son grandes ciudades, y que otro aspecto que me interesa, yo estoy tratando de hablar de algunas palabras, algunos conceptos que me parecen interesantes, aparte de la descripción, como una posibilidad de forma de tratar un proyecto de esta naturaleza, también la generosidad de los espacios y de los tamaños, es algo interesante, o sea, para una ciudad que se prevía en 500.000 habitantes, este espacio de escala gregaria tiene una dimensión que es mayor de lo que la mayoría de los lugares similares en grandes ciudades de millones de habitantes. Y estos son algunos dibujos que muestran cómo es la forma, es bastante difícil de definirla. Este es el eje que pasa por debajo, del otro eje que es el residencial que pasa por arriba, y el corte del edificio sería esto, que es algo muy simple y muy diluido. Bueno, este proyecto es como que un ejemplo para mí bastante interesante de un proyecto urbano y arquitectónico a la vez, fue pensado junto con el proyecto de la ciudad, no lo que es algo muy poco usual, o sea, tener la oportunidad como tuvo Lucio Costa y como Brasil se hizo ese evento de Brasilia, de hacer un proyecto de una ciudad de cero, con toda la carga simbólica, pero también todo el esfuerzo que era en un lugar tan árido y desierto como el centro geográfico de Brasil, construir una ciudad en tres o cuatro años, y entonces tuvo también la posibilidad de pensar el edificio totalmente articulado con el proyecto entero de la ciudad, lo que es bastante poco común. son más para nosotros hoy que en realidad lidiamos con prácticamente una naturaleza construida, digamos. Sao Paulo, que es nuestro campo de trabajo, es casi como una selva, cuando se ve desde arriba es bastante impresionante porque es una selva de hormigón y casi que tiene un poco el impacto, la fuerza de un paisaje natural, o sea, algo que no tiene una lógica tan fácil de leer como Brasilia, es como un territorio también virgen en alguna medida para un arquitecto. Entonces, este tipo de tema de cómo pensar un sistema infraestructural, que en este caso de Brasilia es un sistema vial de transporte público y de conexión entre algunas funciones públicas, pero que no deja de ser una pieza infraestructural de un sistema monotemático, digamos, transportes públicos y la articulación del sistema vial. De ahí hicimos un proyecto especulativo que tiene que ver con esas ideas, pero que trata de cambiar un poco la señal del pensamiento infraestructural convencional, que es este segundo proyecto que les voy a mostrar, que es un proyecto que hicimos para una, en realidad, una revista de un fotógrafo y acá nos pidió que colaboráramos y el tema, tenía un tema, la revista que era grande, que era grande. Entonces, mucha gente hizo, cada uno hizo, de los invitados, hizo un proyecto y nosotros hicimos un proyecto de arquitectura que trataba de São Paulo como una gran, una cosa grande, como abarcar toda la ciudad en un diseño arquitectónico. Y al final ese proyecto nos interesó, lo desarrollamos bastante, después participamos de una bienal y al final fue como un proyecto que nos ayudó bastante a pensar ese tema, pero por otra vía. Lo que hicimos acá fue usar estas imágenes de un fotógrafo amigo nuestro, que son imágenes reales de São Paulo, sacadas en helicóptero, y eso es lo que estaba mencionando, parece casi que una floresta, tiene la topografía, las montañas alrededor, pero esta gran masa construida, y este es un poco nuestro paisaje acá cotidiano, un poco, por más que sea visto desde arriba, un poco se siente así la ciudad. Y a la vez, tiene una topografía de São Paulo muy sutil, o sea, la diferencia de cota entre la parte más baja de la ciudad, que es la de los ríos, y la parte más alta de la ciudad, la que es Avenida Paulista, son nada más que 40 metros. Entonces existen algunos barrios que tienen un poco de una topografía más acentuada, pero muy diferentemente de Río, São Paulo no se percibe la geografía de la ciudad, el territorio no se percibe como es la conformación morfológica del territorio, y eso es un tema también que hace con que la ciudad sea poco elegible, digamos. En Río es muy fácil, que nosotros siempre nos comparamos con Río de Janeiro, porque es como la antítesis, tenemos siempre un referente natural que te localiza y también define un poco los espacios de la ciudad. Y São Paulo es mucho más homogénea, mucho más amorfa, en cierto sentido. Entonces lo que propusimos acá fue hacer un proyecto de infraestructura a la inversa, digamos. Trazar como un grid regular que arbitramos aquí a cada cuatro kilómetros en los dos sentidos una línea, y sin una función predefinida y tampoco sin la forma que en general se adapta al territorio de la infraestructura, una forma rígida. Y en cada punto de estos cruces implantamos una torre que no tiene ninguna función preestablecida y si no tendría, si fuera construido, una función ligada a las actividades que fueran más convenientes para cada punto donde posa. Y esto es lo que estaba mencionando de la topografía de São Paulo que tiene esta parte alta que es la Avenida Paulista que está puesta en esta parte alta y después va bajando hacia los dos lados de la Avenida Paulista hacia los ríos que son estos dos ríos, el río Piñeiros y el río Tieté y después vuelve a subir. Entonces, por más que tenga una forma bastante característica por ser, qué sé yo, como 40 metros es muy poco visible. entonces decidimos usar una referencia en la montaña más alta de São Paulo que es bajísima pero en fin, es nuestra referencia geográfica y alinear las torres por ese plano horizontal y con eso, acá está un poco exagerada la topografía de São Paulo, con eso cada torre tendría un número de pisos diferentes y estarían todas alineadas por su por su topo. y eso es lo que les estaba mencionando que es a la inversa de la infraestructura porque no tiene una función definida, tiene una forma muy rígida pero a la vez es una forma de revelar un diseño posible para la ciudad y articular un diseño en la escala del territorio y en la escala de la ciudad con un único acto arquitectónico, digamos, una repetición de un elemento arquitectónico que por estar trabajando en red y por estar conectado por una red de una distribución rígida y con una altura predeterminada se transforma en una referencia casi que geográfica, digamos, entonces a la vez que es un edificio convencional con una torre con una arquitectura y con usos que pueden ser diversos, cuando trabaja asociado los puntos de esa red acaban transformando el proyecto en un proyecto de infraestructura, lo llamamos nosotros así, porque crea ese plano horizontal en relación al cual se puede leer la topografía de la ciudad, se crea un plano de referencia también referente a la escala a la escala de la ciudad. Y al final la torre tiene 40 por 40, al final se podría hacer, o sea, sería cuestión de encontrar un loco que pudiera, que se animara a comprar terrenos más o menos por acá y después no es algo tan absurdo así, si no fuera por la altura de los edificios que no es posible en São Paulo hoy, pero no es nada así absurdo desde el punto de vista técnico, digamos, incluso por el tamaño de la torre, o sea, no es como los proyectos de Corbusier que son los famosos proyectos para São Paulo, para Río, que son como que estructuras, mega estructuras que realmente tienen un impacto bastante discutible en lo que sería la ciudad si eso fuera ejecutado y probablemente sería casi imposible ejecutar, esto tiene un poco esa dimensión a la vez mega estructura, mega megalomaníaca, pero hecha de elementos que son corrientes de nuestro conocimiento de arquitectura, no son nada extraordinarios. y acá es interesante un poco porque cuando uno habla de lo cual un absurdo puede parecer un proyecto como ese, también es interesante pensar que por ejemplo este río era un río que originalmente hacía este percurso. Y esta fue una obra de infraestructura que se hizo para poder ocupar esta zona como desarrollo de la ciudad y para instalar las fábricas y después ahora se están transformando en zonas residenciales y pusieron el tren acá al lado, o sea, en muchos momentos las ciudades como las conocemos hoy fueron hechas con base en obras tan locas cuanto las de esta torre por ejemplo, o sea, desde el punto de vista del esfuerzo, del costo, de la intervención en la naturaleza, o sea, las obras infraestructurales que hoy las damos como casi como dado, como un hecho, en realidad fueron proyectos y fueron intervenciones bastante violentas también, ¿no? Y eso trae una otra discusión que también nos interesa un poco pensar es que ahora no sé cómo es en la Argentina pero acá hay un como que una reacción a la figura del arquitecto convencional y moderno principalmente, ¿no? Y que puede proponer cosas en ese nivel de intervención urbana y los procesos colaborativos de construidos con muchos agentes que es lo que más se valora y esa es una discusión para nosotros acá en São Paulo bastante interesante porque un poco nos cuestiona o sea esa visión con figuras como Niemeyer en nuestra historia reciente o como Pablo que todavía actúa que son arquitectos autores y autorales y muy fuertes y de alguna manera nos influencian mucho de alguna manera este tipo de proyecto sería un proyecto de esa de esa de esa escuela digamos pero es un tema que también tiene que ver con el tema de la infraestructura y de las grandes intervenciones y las intervenciones en el paisaje cómo hacer cuáles son los actores cuáles son las fuerzas políticas que están que se tienen que articular para conseguir hacer intervenciones a la escala urbana de hecho y poder diseñarlas a medida que uno va a diseñar una intervención con esa escala en esa dimensión y con ese impacto los procesos políticos cómo se dan eso es una cosa que mismo en la escala de pequeños proyectos que nosotros que hacemos acá en São Paulo siempre aparece ahora o sea el arquitecto está bastante desacreditado como figura como persona individual que puede proponer proyectos de esa naturaleza pero a la vez el diseño tiene un límite de la participación o sea a dónde está el límite de lo que es posible hacer en colaboración con grandes grupos y definiciones y a dónde está el límite de lo que es un diseño propiamente y el control sobre el diseño y cómo se deciden determinadas cosas o sea la frontera entre lo que es público colectivo y lo que es propio de un diseño individual o en fin de un grupo más reducido de actores cuando está trabajando en una escala de la ciudad en una escala pública es bastante es un tema bastante interesante de pensar o sea este proyecto esa crítica que estoy haciendo este proyecto es muy fácil y ya la hicieron mucho o sea solo para levantar un poco uno de los problemas que tenemos de las grandes obras acá en Brasil por ejemplo todas las grandes obras son muy criticadas independiente del efecto que tengan independiente de la calidad no se llega siquiera a discutir la calidad del proyecto pero hay como que una reacción a ese tipo de intervención que consigue pensar el paisaje pero bueno un poco en esa línea de ese proyecto especulativo les quería mostrar un otro proyecto que hicimos en un taller en realidad lo hizo Gustavo mi socio en un taller con los gualanos de Uruguay que son profesores ahí en la escuela nos invitaron a hacer parte de un taller y lo voy a mostrar un poco más rápido porque es bastante sintética la idea era tratar de pensar esta frontera que es bastante conflictuosa entre los cuatro países Uruguay Paraguay Argentina y Brasil y de cómo cómo hacer esa integración ese era el tema del workshop y nos dimos cuenta de que las cuatro ciudades mayores en esta zona estaban exactamente en un radio inscritas se podían ligar por una circunferencia perfecta este es Puerto Alegre acá Montevideo acá Buenos Aires y acá Asunción nos pareció interesante pensar cuál sería el impacto de imaginar una infraestructura de conexión vial energética etcétera lo que querramos desde que trazáramos una vía de conexión con esta forma cómo conecta acá con otras ciudades cómo genera una adentro y una afuera cómo esto podría conectar un tren rápido o alguna cosa así cómo esto podría qué efectos esto podría generar y básicamente y principalmente políticos más que económicos pero mucho económicos pero también políticos qué tipo de impacto y qué tipo de cambio habría que tener para poder tener algo así y al final hay muchas oportunidades que se muestran acá conecta mucha cosa interesante que hoy no están conectadas y las distancias son esta distancia es la más grande pero no son tan absurdas y después pensar un poco también esto a un nivel de taller académico pero lo interesante que era pensar en esta diseñada una vez esa circunferencia cómo en qué cantidad de diferentes paisajes habría que pensar la resolución de ese diseño o sea en ese círculo que tiene esa circunferencia tenemos una pampa tenemos valles tenemos un mar tenemos ambientes urbanos tenemos costa o sea floresta así que cómo sería una intervención que pudiera sería posible pensar algo de ese tipo de esa naturaleza sería se podría resolver y en fin lo que es lo que es más interesante es pensar en esta en este anillo que conecta estos focos de luz y un poco creo que el tema en realidad el gran tema es político o sea pensar en estas en cómo esta conexión puede disolver las las fronteras aquí de alguna manera ¿hablo muy rápido? ¿no? no, no va perfecto va re bien es muy raro hablar así para online porque no se ve a nadie no sé si están escuchando parece que estoy haciendo un monólogo insano sí, sí eso es lo que se siente todos los lunes y jueves sentimos lo mismo bueno ahora bueno ahora voy a lo concreto dale para terminar voy a mostrar dos proyectos construidos o prácticamente construidos que tienen que ver con con un poco como decía un poco todos estos temas que son más académicos especulativos o análisis de mi maestría sobre la plataforma o estos ejercicios casi que de taller pensando estas grandes esas grandes estructuras en realidad de alguna manera alimentan un poco la práctica cotidiana del estudio y no de una manera muy explícita pero pero sí que están presentes entonces les quería mostrar dos proyectos construidos este primero que hice con con Pablo Méndez de Arroja que es en Vitoria que es la ciudad donde nació él en un estado que se llama Espíritu Santo que es un estado acá estado se le dice a provincia una provincia al norte de Río entre Río y Bahía tiene un puerto muy importante fue muy grande hoy sigue activo tiene una bastante relación con petróleo hoy esa región y el gobierno de la provincia le pidió a Pablo que proyectara un museo y un teatro entonces Pablo hizo hizo dos edificios separados uno para un museo uno para un teatro en un terreno que es muy es increíble porque es en la entrada del puerto o sea tiene una conexión con el movimiento de los de los buques del puerto y la ciudad es una zona ganada del mar para donde la ciudad se fue expandiendo entonces es un poco el encuentro entre ese paisaje natural y la ciudad acá es el primer croquis que hizo el monumental confronto de naturaleza y construcción viene el discurso de él sugiere edificios suspendidos en el aire y visuales libres para el paisaje y el espectáculo de los trabajos del mar o sea es un poco el resumen de esa visión de naturaleza versus construcción humana y este es un croquis del museo con las aberturas y la luz natural y de estas primeras ideas él desarrolló unas maquetas esto también para mostrarles un poco el proceso de trabajo con Pablo que es interesante independiente del tema de la infraestructura pero él hace maquetas en papel y entonces hizo esta primera maqueta en el estudio de él y hizo lo más lindo de la maqueta eran los barquitos en realidad pero el edificio era casi un papel bastante simple y todas las fotos que él quería que nos hizo sacar tenían que mostrar una perspectiva de que desde la ciudad se viera el barquito y este es el pabellón del museo que tiene 150 metros de largo por 20 de ancho y después acá se ve un poco el teatro y esto es viendo desde el barquito hacia la ciudad el otro lado de ese conjunto de los edificios con una plaza que los une y este gran terreno plano que es como una plaza libre los edificios están suspendidos y permite con que que se vaya hasta hasta el mar y este es el lugar donde está puesto que es bastante impresionante acá a la izquierda es mar abierto y este es un canal un brazo de mar que entra y va hacia el centro de la ciudad donde está el puerto entonces por acá pasan todos los buques bastante cerca del museo y este terreno que es un ganado de mar tiene 300 metros por 70 y esta ocupación fue una ocupación muy desordenada de pequeñas casas y se está transformando un poco pero Pablo había hecho 10 años antes un proyecto de reurbanización en el que diseñaba un poco esta frente o sea la regularizaba y hacía con lo que la ciudad pudiera acceder a esa frente del mar que es muy inaccesible entonces cuando surgió este proyecto fue casi como que la posibilidad de realizar un fragmento de ese proyecto más ambicioso y más que pensaba todo el sistema del frente de la ciudad hacia el mar en este caso es un canal y del otro lado está otra ciudad que se juntó con un puente que se llama Vila Velha y acá es un paisaje bastante fuerte cuando uno está ahí es muy interesante y acá existe un convento del 1580 de los jesuitas que es un marco histórico y de paisaje ya casi de la ciudad entonces un poco la idea era siempre mantener desde la vista del peatón por más grande que fuera este edificio hacerlo elevado para que nunca fuera una obstrucción al paisaje entonces eso es lo que les estaba contando de que acá es mar abierto los barcos entran por acá y van hacia el puerto y esta frente es donde se implantó el museo y el teatro este es un render que hicimos al principio ya hace mucho es un proyecto que empezó en el 2007 y hasta el 2015 estuvimos entre proyecto y obra y al final no se concluyó porque es un proyecto público y en fin hubo problemas con el gobierno del estado y está prácticamente concluido pero no lo concluyendo pero de nuevo lo que se puede ver acá viendo un poco las fotos de la obra es esa fuerza de la estructura digamos cuando uno piensa en infraestructura casi que naturalmente se asocia a un tipo de estructura y acá tenemos tres apoyos de cada lado de estos 150 metros entonces el museo tiene 150 por 20 pero está apoyado nada más que en 6 columnas y con eso conseguí hacer con que todo el terrio del museo toda la plaza sea continua sin ninguna barrera fuera el acceso de la rampa y para eso proyectar eso es prácticamente una estructura de un puente o sea tiene una viga de hormigón con 7 metros de alto por 150 con los tres apoyos postensada proyecto de ingeniería prácticamente de infraestructura realmente para hacer un edificio después a partir de esta viga se colgaron piezas metálicas para hacer los cerramientos y esto está todavía en obras y esto es un poco como quedarían las vistas desde la plaza hacia adentro del museo y acá se ven los espacios bastante generosos de nuevo este último piso del museo que tiene los 20 de ancho que mencionaba y las vigas metálicas que van de pared a pared este es un plano se ven los 6 apoyos y el teatro acá se ven las salas del museo que se circula por torres de circulación aquí por este acceso de la rampa este es el teatro que tiene una una cosa interesante que es que el terreno termina acá acá es el mar y hicimos este muelle digamos y los pilares del teatro van en el mar entonces se crea como que un canal cubierto acá para la imagen que Pablo usa siempre es un canal veneciano para llegar en barquito a ver el teatro pero es tan potente el museo el teatro que no tiene mucho de veneciano me parece pero igual la situación es interesante o sea tener como que una mole de hormigón que los pilares están dentro del agua es casi que un forzar un discurso de que la ciudad avanza hacia el mar literalmente bueno y por último el Instituto Tecnológico de Aeronáutica que es un proyecto que hicimos nosotros acá en el estudio fue un proyecto interesante porque primero nos juntamos tres estudios de arquitectura nosotros MMBB que es un estudio de Milton y Marta que Pablo mencionó que también trabajaron con Pablo y Piratininga que es un otro estudio que también tiene experiencias de trabajar con Pablo y cuando surgió este es un Instituto Tecnológico de Aeronáutica que es una escuela de ingeniería pública del gobierno federal está ligada a una base aérea de aeronáutica y a Embraer que es la fábrica de aviones de Brasil y es un centro tecnológico bastante importante y fue construido en los años 50 fue un concurso que ganó Niemeyer entonces también es otro otro hecho que es bastante recurrente nosotros en nuestro trabajo por trabajar con Pablo personalmente o por haber trabajado en Maspi que es un proyecto de Lina muy intensamente hicimos algunas bienales en el pabellón de Ibirapuera hicimos este proyecto de Ita en un campus diseñado por Niemeyer nuestra relación con esos edificios y con esa historia es muy íntima o sea es muy particular o sea tuvimos la oportunidad de trabajar o junto con esas personas o tener que relacionarse con el trabajo de ellas y creo que eso de alguna manera marca mucho el trabajo nuestra forma de pensar pero de todas maneras el edificio base que Niemeyer proyectó era compuesto por esta lámina y después los laboratorios que salían en perpendicular de esta gran lámina que tiene 230 metros y después este pequeño edificio que es un auditorio y una biblioteca y tiene una serie también edificios residenciales increíbles varias tipologías desde casas hasta pequeños edificios horizontales es un campus donde los profesores y los alumnos viven adentro entonces es un lugar protegido porque es cerrado los edificios son muy abiertos y son ejemplares increíbles de la arquitectura de los 50 moderno y cuando nosotros llegamos nos pidieron que hiciéramos un complejo de clases laboratorios auditorio y biblioteca en este terreno que tenía esta configuración esta es la principal avenida de conexión interna en el campus este es el edificio que mostré la foto antes con la biblioteca y el auditorio este es un edificio de los años 70 que fue construido al borde de este lago que es un lago artificial y nosotros hicimos el proyecto en dos etapas una primera un master plan digamos que lo hicimos juntos los tres estudios y después cada uno desarrolló uno de los edificios entonces este es resultado de ese trabajo conjunto que fue pensar cómo inserir esos tres grandes edificios que eran bastante grandes en este conjunto que estaba bastante desarticulado a pesar de tener dos láminas de 230 metros cada uno y bueno ahora parece obvio pero no era tan obvio fue construir un edificio grande usando la misma configuración básica el mismo concepto de distribución que Niemeyer usó en estos y configurar acá una gran plaza de un campus propiamente donde estarían todos los otros edificios de uso colectivo entonces las clases se dan en la periferia y de alguna manera cerramos esta gran plaza donde está el auditorio grande la biblioteca que es enterrada que es el subsuelo y el edificio de la antigua biblioteca que sería otro tendría otro uso y con eso articulamos con un nuevo vial estas dos avenidas y creamos una vía secundaria acá periférica que hace toda la vuelta a esta plaza esta es la configuración después estos dos edificios este largo y este lo desarrollamos nosotros y este lo desarrolló MMBB que es la biblioteca y por suerte empezaron por este nuestro que está construido los otros ahora no los concluyeron no sé si lo van a concluir pero acá lo que podría decirles que tiene que ver con el tema de lo que estábamos hablando de infraestructuras es un poco pensar cómo un edificio con esta dimensión puede determinar y articular y darle una característica casi paisajística y urbana a un recinto o sea estos mismos 15.000 metros cuadrados que tiene esa escuela se podría haber resuelto en un edificio más vertical aislado o en fin de varias maneras pero nos pareció que la propia dimensión le da esa característica ya casi que territorial los 230 metros de largo aparte de conseguir completar lo que era lo que estaba ya casi que dado por estos pilotis de Niemeyer como un camino peatonal cubierto que circunda toda la plaza acá en este edificio también se puede pasar por acá por abajo y crear como un anillo de circulación sin una función o sea sin ningún programa asociado pero simplemente un paseo cubierto que conecta no solo los laboratorios que están al lado como también hace la conexión entre las clases y los otros edificios del campus y como resolución del proyecto usamos el mismo volumen digamos pero hicimos un proyecto que tenía que ser rápido económico hicimos una inversión el proyecto de Niemeyer era todo en hormigón cerrado con pequeñas ventanas nosotros hicimos una estructura metálica con vidrio y un una lámina de acero entonces es bastante más transparente que el original pero se tiene una lectura nocturna cuando o de día mejor diciendo cuando están apagadas las luces también de una lámina horizontal que es bastante elegible estos son los planos de los laboratorios los auditorios todas las clases de estudios individuales y profesores en dos niveles conectados por cuatro conjuntos de escaleras una obra que fue súper rápida y en ocho meses se construyeron los 15.000 metros porque eran placas de hormigón prefabricada y estructura metálica que se armó bastante rápido y bueno estuvo ahí lo terminamos en ocho meses y después estuvieron dos años con el edificio desocupado porque no tenían plata para ocuparlo digamos entonces esa es un poco también la realidad de los proyectos de esta escala cuando estaba diciendo un poco hablando sobre el papel del diseño pero también en una escala de este porte cuando pensamos en intervenciones así grandes por ejemplo en estos dos casos que les mostré con encomiendas del gobierno hay una dimensión compleja también para ecuacionar que el museo de Vitoria por ejemplo está prácticamente concluido y no se terminó y no se usa hace como 10 años que está ahí medio abandonado y este proyecto también de alguna manera funciona cuando esté completo con el auditorio con la biblioteca y en fin es un tema del límite de que las grandes obras terminan por imponer que nuestra experiencia es que es muy difícil muy difícil llevarlas del principio al final de una manera tranquila en cuanto más una intervención territorial pero bueno esos eran los proyectos que les quería mostrar no sé si fui demasiado rápido Adrián pero para mí estuvo perfecto me gustaría que por ahí podamos como hacer ahí un intercambio a ver que qué opiniones tienen qué preguntas yo anoté un par de cosas pero me gustaría que habilitar ahí como la charla este si bien un poco un poco este intervenida por por la tecnología pero bueno o sea esta idea de poder como intercambiar temas ¿no? no sé si a alguien se le ocurre algo y quiere preguntar o le quedó alguna duda yo quería hacer como una a ver fui anotando algunas cosas de todos los proyectos que fuiste contando como esta idea de poder o sea lo que aúna a todos me parece que es como el trabajar con con los personajes ¿no? esos que están con los que trabajaste físicamente pero también como ir estudiando estas cosas de alguna manera te hace como compañero o compañero de proyecto del que estás estudiando y que estás interviniendo entonces parece que hay algo ahí que es interesante como esta idea de de un de un socio aunque no sea físico ¿no? eso hay algo que está buenísimo como como proceso proyectual también no sé como como lo ves eso vos un poco algo dijiste en relación a trabajar con paulo pero también a trabajar en intervenciones donde hay edificios de de meyer ¿no? entonces eso de alguna manera te hace como cómplice y socio del que ya intervino antes tal vez ¿no? si eso lo mencioné y lo que decís es real los proyectos que mostré acá lo reflejan de alguna manera pero también en otros proyectos muchos que hacemos el del Maspi que te estaba comentando al principio que trabajamos hace cinco años ya en el edificio de Maspi de Lina que es un edificio también muy fuerte y que hace parte de San Pablo del paisaje de Lina también es una influencia o en los últimos años se transformó en un personaje súper relevante en su época era muy polémica y medio arquitectónico medio la rechazaba acá en San Pablo pero hoy es incuestionable las obras que tiene son increíbles en San Pablo especialmente en Bahía también pero eso me empecé a dar cuenta un poco de eso porque para nosotros como era natural así era cotidiano no teníamos mucha conciencia pero a medida que presentamos proyectos en otros lugares en otros países en Italia o en los Estados Unidos cuando nos invitaron a hacer charlas y que se yo en general nos dicen ah pero el proyecto de ustedes es muy moderno o sea y al mismo tiempo tiene mucha reverencia hacia la tradición moderna y de los años cincuenta y sesenta qué qué raro o sea qué cosa más anacrónica o sea como y en realidad es una cosa es un hecho o sea nosotros tenemos el Brasil estuvo muy muy encerrado en sí mismo durante la dictadura durante muchos años veinte años de dictadura cuando yo estudié en la facultad no se hablaba de nada más suficiente que Corbusier no existía OMA no existía nada y el referente eran Pablo Méndez da Rocha Artigas Niemeyer Berlina o sea esa es nuestra formación y después como son edificios y presencias culturales muy fuertes también no solo en la formación pero sino en la práctica se reveló que yo fui el primer trabajo que fui a hacer con Pablo fue hacer una bienal diseñar la exposición de una bienal en el pabellón de Niemeyer y estuve trabajando ahí en dos bienales y casi que conocen a todos los pilares así casi que tenemos la rama última con el edificio y esa experiencia de vivir en la FAO cinco años que es un edificio increíble de Artigas también de alguna manera nos influencia de mucho más así de lo que nos damos cuenta digamos a pesar de que yo creo que lo que nosotros hacemos hoy en el estudio Pablo no haría nada de lo que nosotros hacemos o sea realmente no tiene nada que ver así como forma como imagen pero sin duda tenemos una forma de aproximarnos a los temas bastante influenciada por ellos y creo que el proyecto de ITA es lo que dijiste fue muy triste y consciente valorar esos elementos de que estaban ya ahí como que indicados y hacerlo funcionar y fácil de como que hacer un proyecto de Niemeyer o sea seguir el proyecto de él o sea poco lo que no me incomoda para nada o sea me parece una oportunidad increíble porque es un espacio muy fuerte muy interesante no justamente lo decía como esa idea esa idea de poder como meterse en un proyecto y seguirlo como como o poniéndolo en valor o potenciando como cosas que uno por ahí hoy las haría como de otra manera las reinterpreta de otra manera entonces me parecía interesante como esa relaboración de las cosas incluso como en la mirada del proyecto este que contabas de tu tesis de la idea de la infraestructura vial pero también edificio como como entender las lógicas de otros y poder operar con esas lógicas sobre esas lógicas y haciendo como una reinterpretación incluso crítica sobre sobre esas sobre esas obras y esas tiradas así que eso me parece que está bueno sobre todo porque nosotros como te contaba el primer el primer cuatrimestre de la facultad o del curso este trabajamos muy fuertemente sobre el estudio de las cosas ¿no? o sea sobre la el estudio de la geografía y el estudio de las infraestructuras en este caso el curso de cuatro estudia como las infraestructuras este nosotros estudiamos muy no de una manera convencional como si estuviese estudiado un un geógrafo pero sí con nuestra mirada estudiar como la geografía y esa geografía que nosotros en principio la llamamos como este infraestructuras originarias que son como esas infraestructuras naturales que después habilitan como otras posibles infraestructuras que son producto de estas anteriores que son las infraestructuras asociadas o las infraestructuras antrópicas este a partir de entender esas lógicas de cómo funciona una geografía o una especie de cuestión natural las dinámicas de la naturaleza en diferentes o particularidades y cómo esas infraestructuras asociadas de alguna manera reinterpretan eso que este que la naturaleza ya viene dando ¿no? hay veces para mejor y otra vez para peor nosotros lo que estamos este ahora como inaugurando es este ciclo que se llama como o que nosotros le damos por llamar como infraestructuras 2.0 ¿no? esas infraestructuras que en un momento fueron este unidireccionales hoy podrían convertirse como en unas infraestructuras que de alguna manera sean más amigables con el medio ambiente más este amigables con las con las personas digo como como unas infraestructuras que empiecen a tener como esa idea no solamente de este extracción o conexión sino que a su vez potencien como esa esa naturaleza que existe como antes que la infraestructura entonces en ese sentido me parece que esa idea de estudiar reinterpretar y poder relaborar como un nuevo proyecto me parece que es como la lógica que estamos estudiando en este lugar y me parece que está buenísimo que lo hayas contado así la verdad me parece genial para comentar un poco creo que también me mencionaste cuando charlamos la semana pasada también una palabra que era completar ¿cómo era completar? ¿o qué? ¿o qué? ¿de qué decir? ¿cómo? integrar ¿no? integrar es un poco creo que lo que hicimos en el proyecto de ITA es un poco eso de alguna manera integrar en ese caso era un conjunto de edificios construidos no era natural pero era integrar ahora lo que es interesante tanto del edificio del museo y del teatro como del ITA también creo que tiene que ver un poco con algo que mencionó Pablo al principio que es un problema que es lo que investigué más en la maestría y después seguí investigando que es esa separación disciplinaria entre proyectos de arquitectura y proyectos de infraestructura o sea la ciudad es construida muy separadamente o sea se piensan acá en San Pablo por lo menos y creo que en la mayoría de las ciudades es así hay un grupo de gente en general ingenieros que piensan proyectos de infraestructura y hay un grupo de gente que piensa los edificios y la interrelación entre esos dos sistemas que es absoluta o sea los edificios no existen sin la infraestructura y la infraestructura está nada más que porque van a haber edificios y que nosotros tenemos un problema casi que profesional digamos de definición y de prácticas muy separadas entonces un proyecto como el de la Plataforma Rodovial de Brasilia es como un ejemplo absurdo de pensar un proyecto en el que pensás al mismo tiempo la topografía de una gran zona de la ciudad pensás cómo resolver el sistema vial cómo resolver los transportes públicos cómo resolver un edificio que abriga n actividades de una manera integrada junto con los ingenieros multidisciplinaria porque es necesario y evidente pero como forma de pensar lo mismo y en el ITA por ejemplo tuvimos que proyectar calles o sea no estaba no era no hacía parte de nuestro contrato digamos pero tenés que traer gente traer ingenieros traer red de drenaje traer pensar dónde están pasando y poder rearticular todo el diseño de infraestructura más básica en ese caso es un vial pero de alguna manera lo diseñamos en función de una implantación y esas barreras se van diluyendo lo que es muy interesante creo que es el punto digamos donde hay un conflicto grande para resolver que es casi que disciplinario menos que de concepto de proyecto y más en la práctica se revela en esa división en esta experiencia sí después esa idea de como esta mirada interdisciplinaria que estás contando ¿no? con que incluye como como hasta la dimensión política ¿no? esta idea de bueno está bien por momento trabajan los ingenieros por momento los topógrafos por momento los geólogos de hecho en este taller invitamos siempre tenemos como como esa idea de la interdisciplina como como mirada más integradora de los temas y no solamente como tal vez como crítica al movimiento moderno ¿no? esta idea de que el arquitecto podía como en algún momento resolver todos los temas este nosotros tenemos como como ejercicio esa 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 dinámica pero en ese sentido me parecía como interesante poner como la dimensión política ¿no? acá nosotros no la dimensión política como partidaria sino como esta idea de lo que significa como transgredir como eso algunos algunos límites incluso como no esta cosa esta idea de de los cuatro países unidos a partir de de una infraestructura o este no sé como como la idea esta también de un museo que está casi terminado pero que no se puede usar porque alguien se no sé este de alguna manera se quedaron sin recursos o algunos intereses políticos cambiaron de rumbo o lo que fuese ¿cómo cómo se manipula también ¿no? como todas esas como todas las disciplinas interactúan y después finalmente la arquitectura es como le viene a dar forma a todo eso este que es en la instancia que hoy estamos ¿no? esta cosa de este nosotros estudiamos todo esto metimos como todos los personajes tenemos todas las relaciones bueno hoy estamos en la instancia en el curso de meterle darle forma a todas las relaciones y todo eso que estudiamos este ese cambio ¿cómo crees que se hace? o sea obviamente se hace paulatino ¿no? pero lo que es interesante es como me gustaría que cuentes un poco cómo sería o cómo ves la mirada de eso ¿cómo es tu mirada sobre esos temas? el tema el tema político creo que tiene muchas muchas entradas en un proyecto ¿no? mismo un proyecto muy pequeño la dimensión política es increíblemente fuerte o sea nuestros proyectos cuanto más grandes más actores hay que dialogar ecuacionar afectan la ciudad afectan toda una población o sea tiene una dimensión política evidente y muy grande y muy directa digamos o sea que son los trámites que ya están establecidos en un código que ya está formalizado y que ya está o sea ya existen todas las formas de actuar para conseguir viabilizar un proyecto como ese o sea nosotros tenemos no sé cómo es ahí pero la la protección de patrimonio histórico acá es muy actuante o sea todos estos proyectos que mostré son proyectos que son listados por la preservación entonces hay todo un diálogo que hay que construir de que vamos a intervenir pero cómo construir eso esa es la parte digamos más fácil digamos porque es la más codificada pero creo que este tipo de tema de pensar la infraestructura la relación posible entre arquitectura e infraestructura trae también una dimensión política para la arquitectura que es más sutil creo y que me interesa un montón y de alguna manera nosotros lo hacemos medio que sin contarle a nadie o sea es como que una agenda escondida de los proyectos porque es como que una guerrilla porque no se puede hablar mucho sobre eso pero es como pensar que el diseño tiene o sea cualquier cosa que vos ponés o construís o hacés tiene una dimensión política porque va a influir o influenciar no sé cómo se dice influenciar a la vida concreta de las personas o sea no es una dimensión abstracta de la política es una dimensión concreta el arquitecto tiene esa capacidad de poner un objeto en un lugar en una ciudad y eso tiene un impacto en la forma de vivir de la gente desde la que la usa directamente o la que se refiere a ella como paisaje que es impresionante o sea cuando uno habla de proyectos de este porte de esta naturaleza de grande escala ligados a pensamientos infraestructurales mucho más o sea la potencia política de los proyectos es inmensa y es casi como que pensar no en resolver y darle forma como en la forma en el sentido de crear una imagen o crear una 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 representación de algo o crear una expresividad de un autor sino pensar en una en una en una actuación política en una intención que el edificio va a desarrollar que a veces supera mucho la intención del autor del proyecto o sea tiene una vida propia y que tiene un se desarrolla en la ciudad de una manera muy potente o sea es un poco una idea de agencia no sé si ese ese concepto te suena pero o sea y tiene todo que ver que es un poco un concepto de Bruno Latour que tiene mucho que ver con los procesos de transformación de nuestro ambiente natural o sea cuál es la intención o sea las cosas que ponemos en el mundo las acciones humanas generan una reverberación política absurda que influye de una manera absurda y las cosas pasan a tener una agencia o sea son agentes entonces cuando pensamos un proyecto esa dimensión es casi que está medio que escondida o sea no es una cosa que está regulada ni se puede discutir pero tenemos conciencia de que qué va a ser ese edificio cuál es el impacto cuál es la intención que ese edificio va a adquirir él mismo independiente de nuestra intención que no se controla plenamente pero sabemos que si hacemos una cosa como ese museo cerrada que tapa la vista eso va a ser una cosa si vos lo levantás es otra completamente diferente del punto de vista político del uso de ese espacio o sea y a veces pequeñas mismo en pequeñas intervenciones podés generar un cambio de uso y una potencia política inmensa entonces no sé no sé muy bien cómo eso se podría codificar o formalizar como un discurso pero de hecho esa dimensión política en edificios de esa escala es inevitable sí que de hecho es como una opinión en ese sentido uno cuando opera en estas escalas y con estas dimensiones de edificios está emitiendo una opinión en relación a cómo se usa la ciudad qué espacios se usa cómo se usan las relaciones que se dan de las personas en esos lugares la relación de la ciudad anterior a que se ponga este aparato en ese lugar entonces me parece que hay algo como esta idea de la política en el sentido más amplio de cómo impacta y cómo se formaliza con un proyecto o una forma arquitectónica un espacio que puede ser más democrático por llamarlo de alguna manera o no claro en este caso de Lita por ejemplo ellos estos edificios de Neymar que son en pilotis originalmente ellos los ocuparon todos con salas de depósitos está todo en desastre porque es natural que pasen las instituciones y cuando nos encomendaron el proyecto tenían un estudio hecho adentro que era como un edificio una torre que llegaba al piso y nos sorprendió mucho que nosotros propusiéramos un edificio elevado en pilotis para ellos es un absurdo pero ¿para qué sirve ese espacio? fue como una pelea ahí sí es política pura fue una pelea convencerlos de que ese espacio que iban a tener que construir el edificio más alto iban a tener que hacer un piso y que no se podía usar como nada dentro de la concepción de ellos y eso de alguna manera nuestra expectativa es que eso tiene un valor que eso se va incluso va a influenciar que se saquen en el futuro no sé si es demasiado optimismo pero que en el futuro se recuperen otros espacios que tienen ese potencial y que están hoy limitados ¿no? porque de hecho es un espacio generoso que va a permitir con que los alumnos puedan estar en lugares que no son espacios codificados con reglas con formas de comportarse es un espacio generoso abierto cubierto donde podés estar y hacer lo que quieras no tiene un nombre no tiene un programa ¿no? y eso es política pura ¿no? bueno ahí estás tocando otro tema que también es interesante como esa idea de los espacios indefinidos ¿no? y los límites de los edificios o de los proyectos ¿no? como la disolución entre donde empieza y donde termina un edificio queda bastante claro en la rodoviaria por ejemplo cuando lo contabas que no lo podés ni dibujar casi que no sabes cuándo terminar de dibujarlo pero también en cómo plantea esta idea de unos espacios que no son para nada o que no están en el programa ¿no? el programa que te piden dice tantas aulas tantas no sé qué cosas que son concretos y bastante obvios y que de última con la arquitectura o la manera de manipular esos paquetes los acomodás y quedará o sea va a quedar bien digo como esta cosa funcional ¿no? pero están los otros espacios que son los que son los que están entre líneas de esos de esas de ese programa tan rígido que de alguna manera es lo que finalmente potencia como los edificios ¿no? que son como los que no te piden en general porque es lo que hace que el edificio o los espacios tengan algo que son como apropiados de otra manera que una cocina o un aula o un auditorio o sea hay otra lógica que va por por otra dimensión que se cuela siempre como en estas ideas de los edificios y que uno de alguna manera le encuentra el sentido a estos edificios por esa otra cosa que no te piden en general el programa el programa es cuantificado o sea el cuánto cuesta por metro cuadrado entonces eso es lo que yo decía que es un poco en contrabando que vamos metiendo como que encontrando oportunidades de crear situaciones en la que el programa se diluya de una manera en que cree espacios que no estaban previstos en el programa porque esa es la es la la dificultad de negociar con los actores que generalmente construyen cuando uno habla de proyectos que se van a implantar de verdad o sea esa es nuestra guerra y muchas veces no podés decir exactamente cuál es la idea tenés que tener una forma de articular eso con lo demás para que el resultado o sea nos costó un tanto convencerlos de que esto pero al final le tenés que dar un nombre aunque sea un nombre que sea alguna justificativa tenés que dar pero eso es real concreto genial son fundamentales fundamentales no que que tiene que ver un poco con dos cosas que dijo Martín una con esta cosa que mencionó de que les dicen si no es un pensamiento arcaico moderno pero otra que tiene que ver con otra cosa que él dijo que me interesó que es o le entendí que que Pablo no haría lo que ellos están haciendo en el estudio ¿no? puede ser que hayas sugerido una cosa así Martín sí pero esa es una provocación en realidad pero podemos hablar de eso sí hablemos de esa provocación que me gusta no porque porque existe un grupo de arquitectos acá muy ligado a Pablo que vos lo conocés y existe una fuimos a Portugal hubo una exposición grande de arquitectura brasileña y nos invitaron a hablar y siempre surge el tema a ustedes que son los seguidores de la escuela paulista ¿no? y ese tema me hizo pensar por primera vez porque en realidad obviamente somos completamente estamos totalmente metidos dentro de ese universo y de esa formación y de esa influencia pero por otro lado no la veo como una escuela porque Pablo nunca quiso formular ningún tipo de pensamiento que se pudiera traducir en una escuela de pensamiento en una escuela formalizable ¿no? él es muy es bastante transgresor en su forma de proyectar digamos entonces cada proyecto lo motiva a pensar nuevas soluciones le gusta la idea de originalidad entonces y no está muy cómodo nunca con la idea de seguidores o de una escuela como son los portugueses ahí del Porto que tienen todo un discurso muy fuerte sobre la escuela del Porto etcétera y eso creo que nos contaminó de alguna manera entonces yo yo me fui a Londres por ejemplo fui a trabajar a Londres y volví hice proyectos que formalmente Pablo no los haría o sea entonces cuando yo hablo hago esas provocaciones porque en general la la primer crítica que se hace a un proyecto es una crítica visual casi ¿no? formal y obviamente nuestros proyectos tienen un pensamiento que está muy ligado a esa idea de pensar la infraestructura pensar los espacios no determinados los temas que hablamos acá un poco por alto pero la formalización es diferente o sea usamos materiales que Pablo probablemente no conoce no le interesa o no usaría Pablo usa no usa porque nosotros usamos mucho plástico transparente cosas que son traslúcidas cosas así en la formalización creo que tenemos una diferencia del resultado formal y visual pero en esencia creo que no creo que si somos muy herederos de la forma de pensar porque porque si me interesa por conocerlos y por admirar mucho el trabajo que hacen en general todos ustedes que visto de afuera bueno si se puede leer claramente una tradición no sé si una escuela aunque si uno mira después donde se forman todos ustedes la verdad que la escuela es bastante homogénea en ese sentido la FAOSPI y tal vez la escuela de la ciudad por los profesores que tiene lo digo eso comparando uno siempre se compara con la gente que admira de Buenos Aires casi como que es imposible leer una escuela de Buenos Aires y vos vas a nuestra facultad y resulta que tenés 30 talleres de arquitectura cada uno con su discurso con su manual casi como que no hay cruces entre uno y otro y tenés no sé mil egresados por año y vos vas a la FAOSPI y es como mucho más concreta es un un grupo de profesores e indudablemente esa forma de abordar el territorio las infraestructuras incluso la forma de representar es como muy difícil de no asociar por eso cuando dijiste eso me pareció que había como una especie de ganas de sacarse de encima ciertas etiquetas o sea es que acá todos los escritores no saben cómo hacer para sacarse encima a Borges todo el mundo los sigue poniendo generaciones y generaciones después detrás de Borges y hay como una cosa de que no saben cómo matarlo y me parece que no habría que matarlo no está nada mal ser como herederos de esa tradición no sé si ustedes sienten lo mismo como jóvenes hay en San Pablo no si sentimos es que tiene una doble es una moneda tiene doble filo digamos ese tema porque tiene nosotros tenemos por ejemplo figuras importantes acá en nuestra escena Pablo y Lina son como dos polos opuestos y hay un lado que es evidente que es un tanto inconsciente que es natural por la formación como mencionaste que o sea nosotros nos formamos en ese ambiente y tenemos una forma de pensar y de aproximarnos al proyecto muy similar lo único lo único que de hecho no me no me atrae mucho es la idea de una etiqueta o sea pero o sea es un tema es un tema menor es como como si fuera algo externo o sea no es un tema para nosotros en la práctica cotidiana o sea pensar si estamos haciendo algo que es de la escuela paulista o sea es como que muy natural entonces es evidente que cuando se ve de afuera la producción de este grupo hay mucha conexión y mucha mucha conexión con la tradición de esos arquitectos pero no existe la intención deliberada de formar una escuela no sé si se entiende eso o sea no es un valor no es un valor en sí es una consecuencia de nuestra formación en nuestro ambiente pero no es algo que nos interesa formalizar o qué sé yo ser herederos y tener esa imagen de seguidores algo que no nos interesa creo que no hace falta tampoco no es algo que tenga un valor me parece no sé es para podríamos seguir hablando del tema que es bien interesante sobre todo casi te diría por oposición a lo que podría ser la cultura arquitectónica de Buenos Aires yo cada vez que veo en el marco de una bienal a Fernando de Melo o a Milton o a quien sea a Álvaro presentando su trabajo uno siempre ve que lo presenta reverenciando no, reverenciando en el buen sentido el ser paulista y el pertenecer a un grupo de arquitectos que ven el mundo si querés o desde un lugar más o menos parecido jamás podría ver eso cuando un arquitecto de Buenos Aires presenta su trabajo entonces es algo que visto desde afuera para mí lo considero como un valor porque en esa tradición yo comparto contigo no llamarlo escuela digo crece el valor de las particularidades dentro del colectivo me parece en cambio Buenos Aires es un medio en ese sentido muy muy poco generoso en lo colectivo ¿no? este entonces lo que a vos por ahí te resulte como un como un peso que del cual tratás de de correrte tal vez visto desde afuera en algún sentido se vea como un valor este me tomé de eso un poco también para ponerle un poco de picante a la a la conversación no sí sin duda a nosotros nos beneficia mucho esa esa consistencia pero ese como te decía eso tiene un un lado que puede ser se puede puede transformarse en algo negativo que sea como por ejemplo limitar el surgimiento de nuevas formas de pensar y de ver porque se crea como que una especie de dogmatismo también y el alumno que no sigue está como que excluido entonces y eso no necesariamente el alumno que no sigue no es un buen alumno puede tener puede tener una visión inclusive mucho más interesante pero de alguna manera esa esa incentivar ese espíritu de cohesión puede de alguna manera tener un efecto negativo en mi visión porque yo di clase un poco en la escuela de las idades y mi sensación era esa de que a mí me gustaba incentivar gente que pensara con otra otra matriz y me interesaba como que nos provocaba y eso ni a todos los profesores les ocurre o sea entonces cuando yo veo que hay un movimiento que tiende a cerrar no me gusta mucho es más es interesante eso está bueno pero pero sí o sea a la larga nosotros nos beneficiamos mucho de esa de esa formación tan consistente que fue un poco fruto también de una cosa bastante traumática de aislamiento de Brasil entonces también tiene una historia digamos de un origen un poco pesada Pablo desarrolló obras maestras en un periodo negro así o sea hacía casas de los amigos que eran experiencias radicales de arquitectura espectacular pero la marca del origen de esa experiencia es bastante traumática también o sea cuando uno empieza a verlo todo desde cerca se matizan un poco los valores está bueno había mencionado eso y es verdad es muy fuerte ese aislamiento que mencionaste también es determinante bueno primero agradecerte Martín por enseñar la charla pero en un momento dijiste como que eras como una especie de arquitecto que iba como mucho al edificio construido puede ser como al hacer pero por otro lado como que mostrás como también mucha parte del estudio y de lo académico entonces con respecto a esto tengo como dos preguntas o dos cuestiones para hablar que me gustaría para que cuentes un poco que es como cuál es como el equilibrio que hay que encontrar entre el estudiar y el construir o sea y con eso también como que te pregunto de qué manera llevas como el estudio a un edificio como que hay un momento en que todo eso estudiado tenés que agarrar un datis y dibujar ¿no? como sobre esos dos temas si querés contarnos un poco sí yo creo que no es una no es una transición consciente o sea no es algo así que 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 lo que el trabajo que yo desarrollé en la maestría y y un poco esos trabajos más especulativos o o la docencia no 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 los consigo nunca los conseguí pensar ni siquiera ni siquiera traté de instrumentalizar ese conocimiento para la práctica o sea creo que es una cosa que que te forma y te da herramientas de pensamiento y de estructuración de pensamiento que son diferentes de lo que nada más que la práctica y eso enriquece un poco el cotidiano y enriquece un poco la forma de proyectar le da más complejidad a la forma de proyectar pero no es una cosa instrumentalizada ¿entendés? no es que yo desarrollé estudié autores y pensé conceptos y después los trato de aplicar en un proyecto o sea es como que por ejemplo el hecho de yo no escribía bien no sabía escribir el hecho de tener que hacer una tesis y parar y aprender a escribir y el ejercicio que eso resulta o sea la estructuración de pensamiento la forma en que uno tiene que el ejercicio que eso genera es algo que después yo lo vi muy claro al momento de concibir y proyectar y articular los argumentos de un proyecto pero nunca es una cosa de aplicación directa digamos no sé si te respondo pero o sea no hay como que una correlación directa entre la especulación pero se alimentan digamos uno alimenta al otro y también otra cosa que sucede es que no es una cosa que yo la consiga equilibrar es una experiencia particular y personal no es una cosa que yo consiga equilibrar de una manera muy tranquila o sea es como que son como que golpes así por ahí por algún motivo aparece una oportunidad de proyecto o de investigación o alguna cosa y entonces como que las cosas que estaban por ahí flotando las voy articulando para hacer un proyecto más especulativo y en esa fase en un año por ejemplo hicimos dos o tres proyectos de esa naturaleza después hice la maestría entré y eso pero entre esos periodos hay periodos en que estamos completamente acá diseñando baños o sea es como que no es yo no lo consigo equilibrar de una manera con un flujo permanente y paralelo son como que picos así entonces no es muy estructural pero la práctica es el estudio o sea nosotros hacemos un estudio tipo pero hacemos muchos proyectos muchos entonces tenemos que ir a la vez y de todas desde pequeñas exposiciones hasta los edificios más grandes y eso es lo que domina suficientemente en práctica pero creo que fue fundamental haber hecho la maestría por ejemplo y fue fundamental haber hecho esos proyectos en las actividades como hoy para mí son increíbles hace un año por ejemplo que no hablaba de estos temas y ahora de repente me vuelve toda una cantidad de cosas que seguro en los próximos meses me va a primer verar ¿entendés? sí está claro porque nosotros por ahí como que cada uno de los estudiantes y las estudiantes están como muy enfocados como en algún tema y como que ahora es como el momento de llevarlo a un proyecto entonces por ahí no sé como presentar algunas herramientas o algún proceso para como para hacer ese camino como un poco más lineal pero entiendo como que en tu caso es como un proceso como más que no está ligado como cada proyecto a un estudio previo o algo por el estilo yo no sé ahí los profesores tendrán que yo creo que es un camino no muy productivo tratar de aplicar lo que se hizo en una en una fase de concepción o de trabajo y de investigación más conceptual tratar de aplicarlo en el proyecto para mí nunca funcionó muy bien una aplicación directa de tratar de traer un concepto o una formulación teórica que hiciste y tratar de representarla o de materializarla en un proyecto de una manera muy directa creo que es una cosa casi que del subconsciente en mi caso es casi como se hagan así son muchas separadas pero eso es muy personal para uno un abrazo gracias Martín ¿cómo estás? te habla Yasmín bueno agradecerte por la exposición porque al menos yo quedé fascinada me encanta lo que hacen y creo que hay un tema entre varias cosas que me anoté alguna pregunta o inquietud que me queda incluso de cara a lo que estamos armando con les alumnes y es como a partir de la escala construida de estos dispositivos estos edificios de escala territorial esta problemática posterior que puede surgir que tiene que ver con la capacidad económica de los gobiernos de bueno no solo de elaborar o ejecutar esos proyectos sino que ¿qué pasa? o ¿qué reflexiones han tenido ustedes a partir de bueno se ha proyectado un desarrollo con una cantidad de edificios que solo es o sea tiene sentido y funciona a partir de la construcción de todos los que son partes de ese sistema completo ¿qué pasa cuando falla alguna de las partes? porque por lo que contás no es la primera vez que pasa y digo si ustedes a partir de esas experiencias fallidas les surgió como alguna alternativa o una manera de pensar los proyectos que contemple esas complejidades de desarrollo o de gestión económica de los proyectos si ese tema es interesante porque en realidad en la escuela y cuando estamos estudiando como están ustedes haciendo un taller tienen el control total o sea pueden pensar sin los pensar en el producto final sin la 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 influencia de los actores reales que están puestos cuando uno va a construir una cosa de hecho y eso es una cosa que uno un poco desarrolla con la práctica creo de encontrar estrategias o formas de proyectar que de alguna manera consigan relacionarse con esas incompletudes que los procesos o las imposibilidades que los procesos te imponen entonces creo es un factor más en la ecuación general del proyecto o sea hacer una cosa que de hecho no funcione aislada sería un error entonces obvio funcionaría mejor pero se mantiene o sea tiene una integridad tiene una función tiene un 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 que se completaría con otro pero o sea esas estrategias creo que son importantes después otra idea que es una idea de Pablo que me parece bastante pragmática en un cierto sentido este proyecto de historia de las artes como yo mencioné él había hecho un proyecto grande mega de reestructuración de toda la frente de la ciudad hacia el mar y ese es casi como un pedacito de ese gran proyecto pero eso no le quitó el entusiasmo de hacerlo o sea de alguna manera pensar que nosotros nosotros somos una pequeña parte y que podemos pensar en hacer proyectos que son ejemplares o sea en el sentido de que no vamos a resolver todos los problemas en grandes proyectos pero si tenemos la conciencia de que esos pequeños fragmentos pueden ser ejemplares y contaminar procesos de otros actores eso ya tiene una función que tiene un valor bastante grande o sea si hacer esa esplanada de 300 metros podría tener 4 kilómetros pero si esos 300 metros funcionan bien quizá a lo largo eso se torna un ejemplo y se transforme en algo que tenga un valor y que la sociedad independiente de los arquitectos que diseñaron aquello lo incorpore como un valor y eso se reproduzca ¿entendés? creo que esa es una forma que la sociedad porque si no también tenemos una sociedad de la sociedad y la sociedad es una forma de la sociedad y la sociedad de la sociedad clarísimo gracias yo quería hacer una pregunta ¿se escucha? sí quería hacerte una pregunta Martín que al principio de la charla hablaste como en referencia a los proyectos de escala infraestructural como los procesos colaborativos como la participación de diversos actores y que es algo que puntualmente en el curso hablamos y tratamos de implementar y me pareció que en el último proyecto que mostraste un poco se había dado como ese proceso colaborativo y te quería preguntar como cómo había sido la dinámica entre los diversos estudios para el desarrollo de estos edificios particulares que cada uno desarrolló como desde la práctica si nos podías contar cómo había sido esa dinámica sí son dos 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 temas separados en realidad pero empezando por el último que preguntaste primero son estudios nosotros ya nos conocemos hace mucho tenemos bastante intimidad pero la dinámica era casi una dinámica de taller o sea nos reuníamos con una periodicidad ya predeterminada y trabajábamos en conjunto como si fuera un taller de escuela y esa práctica la teníamos todos damos clases entonces un poco la metodología fue una metodología colaborativa o sea de varios hacer propuestas trabajar con modelos trabajar con dibujos en sesiones largas de proyecto y como tenemos afinidades y en fin que también es algo importante ser un grupo que más o menos ya se conocía y comparte algunos valores algunas ideas y entonces fue muy productivo y muy natural y teníamos una agenda muy determinada muy objetiva teníamos también el objetivo era muy claro era transformar la demanda que había del cliente digamos que era esa escuela en algo más interesante desde el punto de vista macro del campus que era una demanda que no había sido puesta entonces teníamos que encontrar también una estrategia de convencimiento entonces juntarnos era como que sumar y eso le dio consistencia al proyecto y al final lo conseguimos desarrollar porque ese trabajo colectivo realmente creó un valor que si cada uno hubiera hecho un edificio no hubiera sucedido pero lo que yo estaba mencionando antes es un poco tiene que ver con eso pero un poco cuando uno habla de procesos colaborativos no exclusivamente entre arquitectos entonces eso es algo que es increíble o sea que los movimientos sociales acá en San Pablo son muy fuertes los movimientos por habitación como se dice moradía se dice acá gente los centetos son organizaciones sociales que no son técnicas no son arquitectos pero tienen mucha mucha gana y mucho poder político el poder público por un lado el poder académico digamos de los profesores la opinión pública los periodistas todos todos los agentes que cuando uno hace un trabajo que es público un proyecto que es público todos todos tienen opinión todos quieren colaborar y cómo articular eso y cómo de alguna manera preservar el lugar del diseño dentro de esos procesos para que el diseño no pierda calidad sin que sea un diseño impositivo o sea ese es el gran desafío contemporáneo digamos no hay que va contemporáneo desde hace 30 años se está discutiendo eso pero ahora se transforma en algo muy concreto y lo que lo que nos pasa acá en San Pablo es que muchas veces esos procesos se tragan al diseño se tragan al arquitecto se tragan a quien tiene un conocimiento técnico quien tiene un conocimiento que es específico de nuestro de nuestro saber y que se se pierde o se diluye o pierde fuerza en un proceso que tiene tantos actores y tantos intereses interviniendo y cuanto más grande el proyecto más difícil es articular eso o sea ese es para mí es un problema cotidiano o sea nosotros acabamos de hacer ahora un proyecto muy pequeño de por por el COVID de expandir los restaurantes que estaban cerrados en nuestro barrio acá alrededor y sacar plazas de auto de estacionamiento para poder poner mesas con unas floreras una pavada pero como nos llamaron un restaurante nos llamó con una persona que tenía una plata para hacerlo nosotros lo hicimos y fuimos súper criticados porque no fue un proyecto colaborativo entonces al mismo tiempo qué sé yo no sé que podría haber ido a juntar un montón de arquitectos para diseñar una florera no sé pero era una cosa que no había mucho proyecto había que hacer un buen diseño implantarlo bien ver cosas técnicas muy objetivas y prácticas y pequeñas y todo eso se transformó en una gran polémica que salió en los diarios y nos criticaron o sea cuando uno hace un proyecto muy grande más más dispuesto estás y cómo preservar y defender el papel de quién tiene que diseñar que al final no puedes diseñar con 100 personas tenés que con un grupo más reducido y discutir y cerrar una propuesta entonces era eso lo que me refería al principio ahora te imaginás un tipo que hacen el diseño urbano la ciudad los edificios como en Brasilia eso es impensable hace 60 años diseñaron todo desde el urbanismo hasta los hasta los edificios es impensable y qué bien qué bueno que es así pero sí otro otro momento me parece que esa idea de el arquitecto resolutivo de absolutamente todo sí está como medio fuera de tiempo está está bueno esa como como idea también de poder como sintetizar en en unas este como en unas formas o en unos espacios todas esas opiniones ¿no? a eso también me refería cuando cuando decíamos bueno a ver ya estudiaste todo esto escuchaste todas las las versiones posibles de todos los actores que pudiste incorporar dentro de las opiniones bueno ¿cómo se convierte eso en un edificio? o en un edificio o en un espacio que alguien va a usar finalmente este claro una vez vino acá Renfro que es el tipo que diseñó con Dillery de Highline y estaba hablando sobre eso porque de hecho para mí el éxito de Highline independiente de todas las críticas que le pueda hacer el proceso fue un proceso que nació de abajo digamos se hizo de un movimiento social etc pero el design el diseño propiamente es súper fuerte y colaboró mucho para el éxito que tuvo o sea y él defendía un poco ese lugar así bueno está bien hasta acá llegamos ahora déjenme hacer mi trabajo y esa frontera es a veces difícil de definir sí después quería quería pasar a un tema que tiene que ver con esto de materializar como las o sintetizar como espacialmente esas cosas que van flotando ahí entre movimientos sociales actores políticos económicos y toda esta cosa pero que para mí hay algo interesante en esta última generación de arquitectos paulistas por llamarlo de alguna manera de escuela paulista dale no pero pero a ver que me interesa porque yo vengo viendo como como hay como una separación de esa de esa tradición también ¿no? o sea esta idea de como empezar como a mixturar estructuras ¿no? que por momentos tenés como esta sistematización de estructura de hormigón pero se le aplica como una cuestión más metálica y entonces empiezan a aparecer como otros materiales y otra como otra fusión entre las estructuras sobre todo y esa mixtura entre el metal y el hormigón que tal vez hace 50 años era medio impensado ¿no? y que me parece que le empieza a dar como una sutileza o una o unas relaciones más interesantes a la arquitectura como esas relaciones más contemporáneas ¿no? como esa esa idea de no sé en el instituto se ve claro ¿no? esa traslucencia de un edificio que tiene no sé cuántos metros de largo pero que finalmente termina siendo no termina siendo más una masa empieza a ser como un edificio que a la vista es como un mutante ¿no? de noche de una manera de día de otra veo hacia afuera tal vez no veo hacia adentro en unos momentos me parece que se convierte en una masa pero también es etéreo ¿hay algo ahí que es como una vuelta más contemporánea por llamarlo de alguna manera de esa escuela por ahí anterior? sí sin duda nosotros lo que estaba diciendo antes nosotros usamos mucho eso lo que fue moda en la arquitectura internacional las pieles ¿no? pero de hecho nosotros usamos un montón de materiales así como translúcidos y que son cosas que la escuela paulista clásica digamos no tenía en su repertorio formal y acá también ahora está está hay mucho por influencia de un tipo solo un ingeniero que trabaja con madera laminada y también es un material muy nuevo digamos pero que también se está explorando mucho acá en Brasil y que es bastante interesante que es mucho más ecológico digamos mucho más sustentable y o sea sí Brasil no tiene una industria de construcción muy desarrollada y o sea siempre vamos a lo básico de alguna manera también no tenemos presupuestos increíbles siempre tenemos cortos presupuestos pero de alguna manera sí que nuestra generación más joven trata de explorar un poco otros materiales otras cosas que tienen que ver con eso que mencionaste sí otra cosa que a ver para proyectos por ahí de este tipo así como tan grandes o de estas dimensiones hay algo que es medio como inevitable que tiene que ver con la sistematización de las cosas de la construcción de las estructuras de la materialización de la idea de de repetición por llamarlo de alguna manera que es como bastante pregnante y que por momentos puede ser como como interesante y por momentos puede ser monótono ¿no? pero ¿cómo cómo hacer con eso una obra significativa? porque en cualquiera de los que mostraste digo el Museo de Vitoria tiene como esa sistematización pero después tiene como la cuestión más particular y lo mismo en el instituto ¿no? Sí ¿sabes que hay un tema interesante de la diferencia entre un proyecto de infraestructura y un proyecto de arquitectura que en general la infraestructura es bella digamos se le atribuye belleza cuando es súper eficiente o sea más finito lo más económico lo más que la ingeniería está a servicio de la eficiencia en general es una eficiencia monofuncional ¿no? que el material rinda lo máximo para conseguir el mayor rendimiento del material para conseguir tener el menor costo para implementar una función determinada y cuando nosotros hablamos de arquitectura es mucho más libre esa relación o sea la forma del material está también a servicio de otras cosas entonces a veces tienes una pared de hormigón que no está soportando una carga impresionante pero tiene una función que es de otra naturaleza que es diferente de la infraestructura entonces yendo más a fondo en esas diferencias y esas posibles funciones entre arquitectura e infraestructura ¿cómo darle a la infraestructura esa esa libertad programática o sea de abrirse los programas ¿no? de ponerle otras funciones y de que permitir que un diseño no atienda nada más que la única única función ¿no? ¿cómo agregar cosas que es un proyecto de arquitectura digamos ¿cómo asociar programas? y también ¿cómo darle expresividad y carácter que no necesariamente sea el de la eficiencia sea el high tech ¿no? o sea ¿por qué una estructura tiene que ser una infraestructura tiene que ser lo más liviano lo más o sea esa esa oposición también es una oposición entre las prácticas ¿no? de ingenieriles y de arquitectura entonces ¿cómo explorar material? ¿cómo explorar color? ¿cómo explorar diversas cosas que son propias de la arquitectura en un diseño de una infraestructura y al revés también o sea ¿cómo mezclar esas dos prácticas? creo que hay un punto de bastante interés para ejercitar un proyecto sí que por momentos esta cosa que vos decías ¿no? de los tamaños de los edificios si bien son esa arquitectura lo que estás haciendo pero tiene el tamaño de una infraestructura entonces tenés que empezar a usar elementos de otra disciplina para ponerlos a funcionar en una escala que por ahí no es la habitual entonces ese museo de Victoria a ver si tengo una imagen porque nosotros usamos la columna central el pilar central es asociado a la viga o sea es una unión rígida pero los dos extremos son son se mueven ¿cómo se dice? son módulos juntas juntas y tienen acá no sé si se ven alguna foto no se va a ver pero usamos como una una junta de puentes o sea es una una cosa metálica inmensa que en general está escondida dentro de los puentes para permitir un movimiento de dos centímetros más o menos y obviamente un museo no necesita tener seis columnas podría tener 24 columnas y no tener ninguna de esas hacer otro tipo de estructura pero de repente es casi como por absurdo darle esa dimensión poner pocos apoyos y mostrar esas dos puntas como una cosa increíble o sea hacerla ver ¿no? hacer ver esos detalles que son detalles técnicos propios del proyecto de infraestructura y de repente están incorporados a la arquitectura y tienen otro valor tienen un valor que no es solamente técnico sino que es también estético también de conocimiento o sea que es interesante es un hecho físico interesante que esté revelado y cómo funciona esa estructura o sea es darle un valor que es típicamente de arquitecto a una cosa que es específicamente una técnica ingeniería no como siquiera nos hablamos otra vez más cuando quieras la misma me encantó super linda la tarde gracias por la invitación bueno muchas gracias por aceptar la verdad este genial estuvo muy bueno la verdad creo que cumplió las expectativas de todos gracias